Hola, les saluda Cecilia Hernández Cromwell y estoy aquí con Abby Wolfville, Central Oklahoma Humane Society, que nos va a estar hablando sobre la promoción Beat the Heat, que se enfoca en gatas. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso, por favor? Beat the Heat es una promoción disponible gracias a Pet Smart Charities que nos permite esterilizar gatas por tan solo 20 dólares. Esto ayudará a nuestra comunidad. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué es tan importante que gatas tengan que estar esterilizadas? Gatas pueden dar a luz hasta tres veces al año. Eso significa que para el tiempo que una persona ha tenido un hijo, ellos podrían haber tenido tres partos con varios gatitos. Y queremos prevenir eso, porque nuestros refugios están llenos y necesitamos controlar la población de mascotas. Y estoy segura que varias personas se han de estar preguntando, ¿cómo pueden hacer una cita para esta promoción? Debes de llamar al 405-947-7729 o pueden mandarnos un correo electrónico a clinic.okhumane.org Bueno, muchas gracias Abby por estar con nosotros. Y les sugerimos que si tiene una gata que no ha sido esterilizada que pueda tomar ventaja de esta promoción. Bueno, eso ha sido todo mi parte. Regreso con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!